En el primer festival de patinaje en el municipio de Salazar de las Palmas, los protagonistas son los patinadores, los niños, los que hacen parte de las escuelas, pero también los profesores, los que los forman. Y además, hoy tenemos la posibilidad de hablar con Cazuclein, porque él es además de formador, de patinador, es cantante. Bienvenido a Salazar de las Palmas. ¿Qué le trae a usted en este primer festival de patinaje? Bueno, buenos días a todos primero que nada. Mi nombre es Cazuclein, conocido en todas las redes sociales, gracias a Dios. Soy profesor de patinaje profesional en línea y también tengo uno de los almacenes de patinaje acá en Norte de Santander y en Cúcuta. Y acá lo que me trajo acá es por el primer festival de patinaje, y acá por el primer campeonato que vamos a ver acá en Salazar de las Palmas. Contamos con 45 atletas que vamos a representar Club Deportivo Real Juego Limpio. ¿45 entre las diferentes categorías? 45 cuando yo me vine desde mi casa hasta acá, y ahora están llegando más alumnos. Es decir, contamos con un intervalo de unos 60 atletas que vamos a participar hoy, todos buscando un objetivo, en ganar todas las medallas. Lo bueno de los festivales es que salen ganadores en sí, todos, ¿no? Todos somos ganadores, todos. Todos somos ganadores. Yo digo que para poder ganar primero hay que aprender a perder. Si yo no aprendo a perder, nunca voy a ganar. Primero debemos de aprender de nuestros errores. Cada vez que nos caigamos debemos levantarnos. Y así sucesivamente vamos venciendo cada obstáculo de la vida. El patinaje es un reto. Si uno nos pone el primer día en prueba, se da de cuenta que el primer día usted se cae, y el segundo día no. Y así sucesivamente usted va dominando todas las técnicas en el patinaje profesional en línea hasta que llega un día donde usted llega a la meta. ¿Ves? A todos mis seguidores que me están escuchando desde acá, desde Salazar a Esparma, les dedico mi canción de patinaje. La pueden buscar por YouTube, Patinaje Cazuclay. ¿Qué es lo más difícil del manejo de los patines? Lo más difícil del manejo de los patines, a veces las llantas. Por ejemplo, mis patines, vean, las llantas son 150 la medida, y son hidráulicas, son a todo terreno, son patines urbanos. Pero el problema es que es uno de los patines más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque mientras la llanta es más grande, es más peligrosa. Usted se puede doblar un pie, si usted no sabe patinar, se puede doblar un tobillo, y se puede caer si hace duro. ¿Ves? En dado caso, iba bajando una curva, y venía una moto a alta velocidad, y como no pude tener el equilibrio, el control para yo esquivar la moto, me tuve que lanzar contra un cerco, y vea, me caí y me raspé acá. ¿Vieron? Bueno, entonces, es peligroso también uno utilizar el patinaje urbanístico, patinar por las calles. Yo recomiendo mejor a mis patinadores y a mis alumnos que mejor usen una pista de ruta o una pista oficial, donde ellos puedan entrenar con profesores más profesionales, donde ellos puedan aprender cada día más. Bueno, Cazuclein, muchas gracias por el aporte que está dando usted a la juventud, a la niñez, en este deporte. En este deporte. Me gustaría que todos los niños que me están escuchando desde acá, quiero decirle que díganle no a la droga, no al alcohol, no al TikTok ni al Facebook, no pierdan su tiempo viendo redes sociales, pierdan su tiempo entrenando. Ejercite su cuerpo día tras día, fuertemente, y entrenen cada día más, y muestre que usted puede ser mejor que hasta que yo. Puede ser mejor. Así que, salud de mi parte a todas las personas que nos están escuchando, y gracias a todo usted por su apoyo. Dios lo bendiga a usted por venir a visitarnos acá, en este día soleado, pero también fresco, porque hay parte de Cúcuta que es más calorosa que acá. ¿Ven? Listo. A ver, gracias. A la orden. Gracias. Gracias.